Voy a aconsejar p'a borde Al brujo contese tu insinceridad A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar p'a borde Al brujo contese tu insinceridad Al brujo contese tu insinceridad Tú decías ven, pero jamás decías cuando Te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo a ti me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don, por favor, ven Tú decías ven, pero jamás decías cuando Te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo a ti me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don, por favor, ven Y el pobre infeliz ahorita es un don, por favor, ven A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar, y él dijo, Juan Bruco, te voy a aconsejar a favor de ti. Al brujo confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo, Juan, me voy a aconsejar a favor de ti. Tú decías, pero jamás decías, Juan, te reías de mi pobre corazón, tuve que cruzando cien de mares preguntando, y el brujo a mí me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer, mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar, que el pobre infeliz ahorita es un don Juan Juan Cortés. Tú decías, pero jamás decías cuándo, te reías de mi pobre corazón, y tuve que cruzando cien de mares preguntando, y el brujo a mí me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer, mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar, que el pobre infeliz ahorita es un don Juan Juan Cortés. y el brujo fue y me dijo cómo hablar, que el pobre infeliz ahorita es un don Juan Cortés. y el brujo fue y me dijo cómo hablar, A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y él dijo Juan Brujo te voy a aconsejar favor Al brujo compese tu insinceridad Al brujo compese tu infidelidad Y él dijo Juan te voy a aconsejar favor Tú decías ven pero jamás decías cuando me veía que mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete pares preguntando Y él dijo Juan me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre indeliza ahorita es un don Juan va a borde Tú decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y él dijo Juan me dio la solución Y él dijo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre indeliza ahorita es un don Juan va a borde Tú decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón